Por fin, después de casi un mes, las oficinas del catastro en Chetumal, la capital de Quintana Roo, abren su sistema. El regidor capitalino Adrián Sánchez Domínguez confirmó que con ello la gente ya podrá realizar sus trámites que se habían detenido a raíz de un problema en el sistema. Ayer acudieron a restablecerlo, hoy iniciaron con la prueba y al parecer todo está bien y ya están trabajando con los trámites que tienen pendientes. El sistema catastral en el municipio de Tompe Blanco se había deteriorado y eso impidió por espacio de un mes no poder hacer trámites para cédulas catastrales o en su defecto tramitologías para cuestiones notariales. Según el regidor capitalino por el ayuntamiento, esto ya quedó resuelto. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.